Hemos firmado un convenio con la Real Fábrica de Cristales que nos han donado estos trofeos que son singulares porque concretamente el primer trofeo se sale de los estereotipos de lo que es las botellas o decantadores que hacen en el Centro Nacional y que ya os lo contará el técnico, nuestro amigo Joaquín, el técnico, pues en su inspiración lo que ha hecho ha sido una variante en un decantador con racimos de uvas y ya lo veréis, perfecto, precioso. Bien, en segundo lugar, pues deciros que el concurso atraerá unos 50 concursantes de toda Casilla y León, de las 10 de O, partimos, decimos 10 porque Burgos tiene dos, que es Burgos y Aranda de Duero, por eso son 10. Va a haber tres masterclass en Segovia, en el campeonato de sumilleres, que una de ellas será por la familia Fariña, las tres generaciones de la familia Fariña, la segunda va a ser B-Sontery, que es la marca japonesa o socios de Whisky Dick, y la tercera pues será la de innovación de origen Ribera del Duero, que aprovechando de que saben que hemos entrado, ha entrado un nuevo vino que es el vino blanco en la Ribera del Duero, que es el albillo, pues será esa masterclass, tres masterclasses yo creo que muy interesantes. Y bueno, pues dar las gracias, como siempre, a los estamentos oficiales, en primer lugar, a la Junta de Casilla y León, a través de la marca Garantía de Tierra del Sabor, y a la Consejería de Garantía y Desarrollo Rural, a la Diputación de Segovia, con la marca de Garantía de Elementos de Segovia, a Ayuntamiento de Segovia, con la Concejalía de Turismo, y Fundación Caja Rural. De aquí saldrán los tres representantes, que irán, más luego acompañados, que ya nos lo explicará Pablo, que irán algunos más, pero salen para el Campeonato de España, y ser un campeón de España tiene un reconocimiento muy interesante, vamos, interesante, y bueno, pues, puesto de trabajo, incluso, ¿no? Este campeonato va a servir para sacar a los mejores humilleres de Castilla y León, que van a ir dos por provincia, más los tres finalistas de primero, segundo y tercer premio. Este año Gourmet, que se va a celebrar el campeonato dentro de lo que es la feria más importante de agroalimentación que hay en la actualidad en España, entre últimos de marzo, primeros de abril, y ahí van a estar los mejores humilleres de España. Este año hemos hecho una ampliación, van a concurrir al certamen 70 humilleres de toda España, de las cuales Castilla y León aporta el 33% de los concursantes. Castilla y León, el 33%, pues, bien, como ha explicado el presidente, que se compone de diez provincias, por eso es el motivo de que Castilla y León aporta el 33% de los concursantes. Deciros que Castilla y León cuenta con 800 humilleres, y a nivel nacional, que pertenezcan a la UAES, 4.000 humilleres. Es la tercera potencia a nivel internacional, después de Japón, Italia, España es la tercera potencia en el número de sumilleres a nivel internacional. Esos datos están contrastados, puesto que, como habéis visto en prensa, durante el mes de enero han estado en España los mejores sumilleres del mundo, dentro del Comité Técnico de la ASI, que se ha estado preparando en Castilla y León, concretamente en Valladolid, para celebrar el próximo campeonato europeo, que se va a celebrar en el mes de noviembre en Chipre. Hemos trabajado y hemos pedido el año pasado, en el mes de octubre, en Reyes, en la Asamblea Nacional, traerá para España la Asamblea Internacional para el año 2023. Y, como bien decía Mazaca, Castilla y León es una de las pioneras en el mundo de la sumillería, porque él y yo empezamos y fundamos lo que es la Asociación de Sumilleres de Castilla y León, y en la actualidad Castilla y León es la más grande de España, en cuanto al número de socios.